¡Flavio! ¡Flavio! ¡Vamos a pararse, por favor! ¡Vení acá, Checho! ¡Dale, yo te ayudo! ¡Vení acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Vení, Checho! ¡Santo y seña! ¡Como yo todo! Esto no es muy serio. Si ganaste premio... Sí, como que no, es que seña. Pero fue... Tenemos que verlo. No, pero... ¡Ay, no, no, no! ¡Vení acá, Checho! ¡Vení acá! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. El peor momento de la vida de Checho y al Checho. Tenía atención. Bueno, un instante, nada más. ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Flavio! ¡Flavio, Sergio! ¡Para! ¡Estamos entre hombres, Checho! ¡Quieto, quieto! ¡Sí, sí! Perdón, ¿te gusta saber que tenés linda cola? Me es indiferente. Y ahora creo que no la... ¡Para, para, para! ¡Ya qué? Amor, te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!